Iniciamos la quinta ronda de la final con un empate 2 a 2, unas tres vidas de cada lado Luma King y Ferstu, con mucho porcentaje cada uno. Bueno, Wario resiste más, así que parejo diría yo. Ledge Guards, un poco de Danteo Amagues, hasta que logra Ferstu landear este excelente grab, pone a Luma fuera de la plataforma y ¡BANG! Como un spike, lo envía sorprendentemente a un lado para ganar el primer stock a su favor en el quinto round de la final. Gracias a Más Móvil.